Entonces hay otra muerta también de la secretaria que era la asistente administrativa del señor famoso Pim Pim que también dice que tenía conocimiento del tema de la centralita, también amaneció pues muerta en su habitación entonces estas muertes se están quedando impunes, no se ha investigado y hay mucha coincidencia por ejemplo con la emboscada que me hicieron a mí un atentado contra tu vida cuando yo estuve veniendo de Quillabamba hacia la ciudad de Quillabamba en horas de la noche a las seis media más o menos, pues me esperan en un lugar estratégico, en un abismo y justamente aparece una camioneta y nos encierra tanto de atrás de adelante y la gente sale del bosque y empiezan a empujar la camioneta, a romper el vidrio entonces si en ese instante... Querían empujar tu camioneta al abismo, al río Efectivamente, si en ese instante no hubiera aparecido ese auto colectivo que milagrosamente apareció de Quillabamba, estoy seguro que ya no estaría acá o sea, hubiera sido aparentemente otro accidente de tránsito donde no hubiera habido ningún sobreviviente entonces hay muchas cosas sospechosas yo creo que acá es una banda organizada, lo mismo que de Ancach solo que no se ha estado investigando, se ha estado quedando impune Y precisamente eso estás tú yendo a denunciar a Lima, la capital Efectivamente, voy a hacer esta denuncia desde la ciudad de Lima voy a pedir que se investigue estas muertes sospechosas y los familiares ya están pues aptos para poder colaborar en esta investigación Muy bien, tú eres constante víctima de amenazas y has tenido estos atentados y otros si te pasa algo líder a ti, ¿de quién va a ser responsabilidad? Bueno, en este caso sabemos que han ingresado a mi habitación también el día 22 de junio mientras yo estuve de viaje, ellos creían que no había viajado todavía entonces lamentablemente en esto directamente responsable nada más el señor Juan Oliver, el señor Mellado que son pues, están trabajando, intimidando a la gente abiertamente los anemazan de muerte, que los van a desaparecer entonces cualquier cosa que pase contra mí o contra mi familia el único responsable es el señor Juan Oliver y Roger Mellado y esta banda organizada pues que están ahí en la municipalidad inquistados y el otro culpable va a ser necesariamente el poder judicial la fiscalía que está demorando y no está haciendo nada yo ya he pedido garantías y no me han querido dar porque me dicen ¿por qué entonces denuncias si tú tienes miedo? entonces es lamentable ¿no te han dado garantías para tu vida? no me han dado, no me han querido dar las garantías yo he solicitado acá en la Fiscalía Anticorrupción de Cusco y justamente donde ellos me dijeron entonces ¿para qué denuncias si vas a tener miedo? entonces es lamentable pero una cosa es la denuncia y otra es pedir garantías contra la vida de una persona efectivamente porque así como han dado a Fiorella Nolarco yo había solicitado que me dieran también porque de Vilcabamba no es una corrupción pequeña es una banda grande que tiene un nexos en Quillabamba, Cusco, Lima estamos luchando contra una banda organizada grande donde pues están protegidos y definitivamente no vamos a esperar que pase lo que pasó con el concejal Ezequiel Nolasco para que luego recién la justicia se despierte efectivamente yo ya he dicho en varias oportunidades no quiero ser un mártir mártir en la justicia quiero vivir y quiero luchar por mi distrito y por lo tanto la responsabilidad va a ser pues tanto de la fiscalía de este señor Olivera, del señor Roger Mellado pero por supuesto nosotros no nos vamos a intimidar y vamos a continuar hasta el final hasta conseguir justicia para el pueblo vilcabamino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!